Toma, Luis, mañana es Navidad Un pan dulce y un poco de vino Ya que no puedes comprar Toma, Luis, llévalo a tu casa Y podrás, junto con tu padre La Navidad festejar Mañana no vengas a trabajar Que el pueblo estará de fiesta Y no habrá tristeza Señora, gracias por lo que me da Pero yo no puedo esto llevar Porque mi vida no es de Navidad Señora, creen que mi pobreza Llegará al final comiendo pan El día de Navidad Mi padre me dará algo mejor Me dirá que Jesús es como yo Y entonces así podré seguir Viviendo, viviendo Viviendo, viviendo Viviendo, 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 viviendo